Escalabrini, Ortiz y Santa Fe. Tomás y Joaquín tienen 21 o 22 años, están en pareja hace un año. Y ayer en la noche decidieron salir a comer una pizza. Entraron aquí a esta pizzería tan tradicional del barrio y se sentaron uno al lado del otro. En un momento se dieron un beso y esto parece que incomodó esta situación a otros comensales que estaban en el lugar. Le avisaron al encargado, el encargado se acercó a decirles que dejaran de hacerlo, que este era un lugar familiar. A lo cual los chicos le respondieron, nosotros también somos familia. Bueno, cuestión que esto no conformó al encargado, que les dijo que eso era una actitud desubicada y que se tenían que ir. Perdón, no les dijo que se tenían que ir, que era una actitud desubicada. Bueno, cuestión que los chicos entendieron que los estaban de alguna manera expulsando, terminaron de comer la pizza que habían pedido y se fueron del lugar sin pagar porque entendían que los estaban echando. A partir de ahí la pesadilla fue peor porque el encargado salió acompañado por algunos de los mozos y ahí se produjo un forcejeo, cuestión que a los chicos los obligaron a sacar plata de un cajero automático porque no le aceptaban la tarjeta de débito para pagar en efectivo. Eso mientras, según denuncian los chicos, eran insultados con insultos claramente homofóbicos, diciéndoles que se tenían que ir del lugar y que no volvieran nunca más. Por supuesto, los chicos hicieron la denuncia en la comisaría 23 y en el día de hoy, claro, los encargados, los dueños de la pizzería, cuando se encontraron con esto, tomaron una decisión inmediata. Estamos con Sergio Rivadula, que es uno de los socios de este local, para saber y conocer en detalle cómo se enteraron ustedes de esta situación y cuál es la decisión que tomaron. Sí, como vos dijiste, hoy a la mañana recibo un posteo de un amigo que pasó del local. No entendía bien, bueno, lo llamo al encargado, ¿qué pasó anoche? Me dice, porque están diciendo de un acto que los discriminaron, que los pegaron. Me dice que sí, que él se acercó a la mesa, le pidió por favor que dejaran de besarse porque era un salón familiar, ellos le dicen, sí, nosotros somos familia. Bueno, se retiran, siguen consumiendo, aparentemente me dice media hora, salen los chicos corriendo, a lo cual él le pregunta al mozo, ¿che, te pagaron? No, a los gritos sale, él corriendo con el mozo y un chico de la vacopa, lo agarran acá a una cuadra, lo agarran de la mochila, él dice que no le pegaron, bajo ningún punto de vista, no sé, dice eso él. No, que no tengo plata, pero ¿cómo no tenés plata? Bueno, en síntesis vienen al cajero y sacan plata y le pagan. Sí, en el medio con insultos de un lado, del otro, que la verdad que no, bueno, la verdad que no sé hasta dónde es verdad uno, el otro, pero sí, obviamente, hubo esa agresión. ¿Cuál es la decisión que ustedes toman respecto del encargado? No, inmediatamente, eso, apenas me enteré, yo corto con esta persona, llamé al abogado, obviamente, lo desafectamos de la empresa inmediatamente. Las otras dos personas están suspendidas para ver, con una persona no me pude comunicar con el mozo y el otro muchacho también está suspendido hasta ver, bueno, cómo siguen estos hechos, ¿no? ¿Qué interpretaste vos respecto de lo que pasó y cuál fue tu diálogo con el encargado cuando te planteaban esta situación, ¿no? Y que, ¿por qué se acercó a decirles que lo que estaban haciendo era desubicado? Yo creo que le salió, la verdad, algo personal, la verdad, como una incomodidad personal, sí, dice que había una familia con dos señoras que medio les gesticulaban, como diciendo, mirá lo que está pasando, pero no convalida que él se acerque, por eso digo que también hay una actitud personal de él, que a él se sentía incómoda en esa situación de ver a los chicos besándose, o diciéndoles desubicadamente que dejen de besarse porque es un salón familiar. Claro, ¿qué le dijiste vos frente a esto? ¿Al encargado? No entendía cómo tomaba semejante actitud, que no se lo podía permitir, obviamente.